Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola amiguito y amiguita de Jesús. Es súper genial iniciar este lindo viernes contigo. Hoy no dejemos de sonreír y disfrutar de cada detalle de amor que Dios ha hecho para nosotros. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? Comencemos. Hoy, 14 de diciembre, el versículo dice así. Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó doce piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Éxodo 24.4 Y la historia se titula Estax Marinos. Los océanos suelen ser bravos y en perpetuo movimiento. En algunas regiones su actividad crea playas y en otras, acantilado costas rocosas. Las zonas costeras casi siempre son espectaculares, aunque algunas son sinuosas y aún peligrosas. Ciertas zonas costeras están hechas de piedra arenisca y el constante golpeteo de las olas oceánicas erosiona la roca. En algunos lugares, el agua ha hecho retroceder la línea de la costa varios cientos de metros, pues la roca se ha derrumbado y se le ha llevado el agua. Por algunas costas se ven pilares sobresalir del agua. El oleaje constante ha debilitado la roca. Criaturas pulverizadoras han hecho agujeros en la roca suave. La combinación de las olas y la pulverización ha hecho que se deterioren los acantilados. En el agua quedan pilares de la roca más fuerte. Esos pilares reciben el nombre de Estax Marinos. Una de las regiones más destacadas de Estax y Acantilados está en Australia. Es el Parque Nacional Puerto Campbell, con 32 kilómetros de esos Estax y Acantilados. También hay varios arcos en esa zona, incluyendo el Arco de Londres, que tiene una torre en cada extremo. Otro sitio famoso es la playa de los 12 apóstoles, que solía tener 12 estax, nombrados en honor a los apóstoles de Cristo. Puedes ver estax marinos en la isla de Bermuda y con el transformo de agua como esmeralda. Son un paisaje impresionante. También hay estax en las costas del oeste de Estados Unidos. Las islas de Hawái, Portugal, España, Irlanda, Inglaterra y otros lugares. Moisés construyó un altar con 12 pilares que representan a las 12 tribus de Israel. Las murallas de la Nueva Jerusalén tendrán 12 puertas y 12 fundamentos de piedras preciosas por cada tribu de Israel. Hoy agradece a Dios por su amor y sus preparativos para hacerte un mundo maravilloso que durará para siempre. Que sigas teniendo un lindo día con Jesús. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!